En el día de hoy, los compas Mondongo, Timba y Trollino van a jugar un Runners vs Cars ¿Quién va a sobrevivir a esta pedazo de épica aventura? ¡Vamos a verlo! ¡Toma Mondongo en toda la cara! ¡Yeeey! 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 Y aquí... Riusplay en un nuevo gameplay de GTA V Y estamos con el señor Trollino, el señor Timba y el señor Mondongo ¡Hola chicos! ¡Gracias por lo de señor! ¡Gracias! ¿Qué tal estáis? ¡Gracias! 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 Esto es un Runners vs Cars o Corredores vs Coches Y si os fijáis, pues tenemos que intentar llegar a esta línea Que hay trampas y hay cositas Intentando esquivar a Mondongo y a Timba que van dentro de sus coches Intentando reventarnos Como por ejemplo... ¿Qué cositas? Pues hay trampas ¿Dónde está? ¡Otra! ¡Otra! ¡Corre! 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 Vale, vale, vale ¿engodo está? ¿Dónde está Timba? ¡Oquí está Timba! Me está dando mucho miedo el Timba ¡Timba! ¡No te lo voy a decí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! No, pero que rata ¡No, no, no! ¡No está ahí! ¡Posto el chaleco! ¡Te lo dejo! Escuchame, Tolino, voy a robar el coche Eh, por arriba no vale Oh, que viene, que viene Cuidado, Tolino Que hace, replay Cuidado, en sus places Pero ven, tipa Ven, ven Oh, Tolino Que me caigo, que me caigo No vale Corre, corre, Tolino Oh, no Que malo es el mondongo, loco Vamos, vamos, vamos Ostras, cuidado Si salto, entonces Uso el paracaida y no me mato Lo probamos Pero como se usa el paracaida, es que no se Pruebalo, pringao Ostras, que se funciona Se ha salvado Yo también quiero, Ryu, que voy Vamos, voy a atropellar Vamos, se activa Así no se activa Toma, toma, pringao Este me voy De hierro Este tío, que Hombre, ya De hierro Vamos, vamos Se ponga el rojo Vamos, vamos Se ha caído Se ha caído alguno ya Ha venido toda la chapa Es que se ha caído el tonto Es tontísimo Que asco Que asco de bici No vuelva a coger la bici ¿Tiima dónde está? ¿Tiima? ¿Por qué no se ha utilizado la bici? ¡Tiima! ¡Hombre, Tiima! ¡Hombre, Tiima! ¿Qué tal? ¡Hombre, Tiima! Pues aquí hay una vuelta Fica Uy ¿Todo bien? ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! Que bien, ¿no? Que bien sabes también coger tú la bici ¿Se da un envision? Hola, ¿on darfas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? Toma No, no Dale, dale ¿No? ¿Dale, Torhíno Que te quiere morir? Dale, Torhíno ¡Hala, hola, hola! ¡Huche, hurque! ¡Huche, hurque! Me voy ¡Ahhh, me ha matao! ¡No me ha matao! ¿Cómo que me ha matao? No se muero no Cuidado Pero que que es inmortal Que podemos... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me roba el coche! ¡Que me ha robado el coche! Lleva Hax ¿A quién vas a matar tú? Eh, brindao, adiós Lleva Hax ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde está? Se ha tirado para abajo, se ha tirado para abajo Trolino No te ves, es un coche blanco Río, voy a hacer un rescate Sí, ahí estoy abajo de todo Abajo de todo, Trolino Agárrame, agárrame Agárrame Veme, que te agarro, te agarro Súbete, súbete Uy, perdón ¡Para, para, para! ¡Súbete! ¡Pero súbete, Río! No me deja, no me deja ¡Súbete! ¡Súbete, hermano! ¡Ponela, ponela, ponela! ¡Ah, mira! ¡Que está el timo corriendo! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡Ah, brigao! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que no lo controlo! ¡Que no lo controlo! ¡Que me caigo! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Corre! ¡Mátalo! ¡Que te muero! ¡Que te muero! ¡Que no se muere nunca! ¡Porque no se muere nunca! ¡Por si no me das! ¡Mira, que paso! ¡Huye! ¡Huye! ¡Quiero llegar! ¡Quiero llegar! ¡No! ¡Que me pasa! ¡Que me queda mongol! ¡No! ¡Un poquito mongol siempre ha sido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es el mejor jugador de GTA! ¡Pues es que Rius es malísimo! ¡Que tromposo! ¡Corre! 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 ¡Corre Rius! ¡Que tú esto no lo puedes coger Rius! ¡Es verdad! ¡Que esto no es para ti! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Asqueroso! ¡Bien! ¡Que tromposo! ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos Trollino! ¡Ahora sí! ¡Ahora vamos a agarrar una bici! Que estos dos no saben llevarla Pero si 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 estos dos no saben Pero si somos dos maquinas Bueno, bueno, bueno Se ve... Yo tampoco tanto Yo si yo si tromposo Me defiendo Uy si es nuevo a esa Es nuevo a su la pelicula La conoce mucha gente ¡Sale mañana! ¡Uno menos! ¡Uno menos! No se que ha pasado que me ha matado ¡Uno! Otra, otra, otra Que suerte has tenido, Lizus Sí, sí, mucha, mucha Corre, corre, corre Voy a llegar al final No lo dejes llegar, no lo dejes llegar, Motongo Pero si es que me he caído Pero si es que eres muy malo Si es que voy yo solo Ahora os voy a reventar Voy yo solo, macho Corre, que llego Que llego Que llego, dice que llego No, 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 no Como ha llegado ya He llegado en bici, que son malísimos Somos malísimos Te vas a enterar y sus places Sí, sí, venid, venid a por mí Ha llegado, Motongo No, que yo no he llegado Ah, no, no ha llegado, no ha llegado ¿No ha llegado, Motongo a dónde? No, no he llegado a ningún lado Que está aquí, que está aquí el ratón Que está aquí, ratilla No, me ha repitado Y ahora dónde está el timba Que no vale, que no vale Timba, ¿dónde está? Estoy al principio Sí, al principio Sí Va a venir por ahí, va a venir por ahí Va a venir por ahí la ratita La ratita me ha subido Pero por ahí Oh, casi Casi lo pillo Me ha matado Me ha matado Es que no lo veo ¿Qué hago si no lo veo? Es muy malo Sí, estoy abajo Sí No, me cabe tu prima Pero ¿cómo te lo has cargado? No sé Si no, no lo he visto Estoy parando por abajo Ratón Buenas, Rizus Vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está Trollino que los vea? Están allí en el juego Ya sé que están en el juego Ah, vale Están jugando al escondite Y tirándome bengalas ¿Pero cómo? Están en el contenedor En el contenedor Toma Un poquito de bengalitas Que te veo triste Sí, toma, toma Ostras, ostras Venga, hasta luego Vamos, vamos Mondongo Eh, ¿qué? Voy a por allá Vamos, vamos, vamos Corre, Timba Apuña al cubierto Distráelo, Mondongo Mondongo Te voy a reventar Pero, pero Trollino ¿Por qué te has bajado del coche? Porque no podía pasar Toma, pringao Pero no voy a Pero que Timba Que Timba creo que te ha agarrado el coche Se lo ha quitado Toma Que me atropella Muy tonto Lo has tirado Lo has tirado Que lo tiras Para tu casa Que no se muere ¿Y ahora qué? Es invencible Toma Toma Toma, para abajo Pero que lo haces Gracias Que me ha reventado No, que me tira Me ha tirado A tu casa Otra vez Pesado de Timba A mí no me va a encontrar ¿Cómo? ¿Y Timba? ¿Cómo me...? Que me han disparado ¿Quién está disparado, amigo? ¿Qué me ha...? ¿Pero qué me ha... No puede ser ¿Qué ha agarrado el tanque? ¿Cómo lo ha hecho? Hombre, pues siguiendo para adelante Idiota Vale Voy a por ti, Timba Verás tú ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Justos, justos Ah, si puede A ver si puede Pringao Sí, sí, a ver si no sabe ni dónde estoy Pringao Por dónde voy a aparecer No, no sé No, no lo estoy viendo No me estás viendo No me estás viendo No me estás viendo Tengo que poder hacer esto Tengo que poder hacer ¡Ostros! ¡Ostros, chaval! ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¡Ostros, chaval! ¡En una mina! Vale Una minita Vamos allá Vamos allá ¡Oh, oh! Tengo que intentarlo 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 ¡Tengo que intentarlo! ¡Tengo que intentarlo y... ¡Adiós, pringao! ¡Eh! ¡No, vale! ¡No! ¡No! ¡No vale, pringao! ¡Pringao! ¡No! ¡No vuelvas! ¡Hala! ¡Vamos, Trolino! ¡En esta corriendo! ¡En esta corriendo! ¡En esta corriendo, Trolino! Sí, sí, no me ha gustado la bici ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! No saben usar la bici Trolino, en esta tenemos que ir juntitos Y ganar los dos juntos Hay que reventarlo con los tanques ¡Vamos! ¡Vamos, Timba! ¡Cúre, Trolis! ¡Ya! ¡Como pacho los contenedores! ¡Oh! ¡Por ahí no puede pasar el tipo! ¡Por ahí no puede pasar el tipo! ¡No! ¡Soy un poco malo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? Pues subiendo ¡Súbiendo! No sé dónde está ¡Pilla el blindaje! Tengo, 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 tengo el blindaje Así aguanto la vida y media, ¿eh? Así aguanto una vida y media Vale, no me lo repitas tanto ¡Ah! ¡Adiós! ¡Me ha reventao! ¡No! ¡Trolino! ¡Me ha reventao! Menos mal que he dicho que quería llegar los dos vivos al final ¡Menos mal! ¡Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego, Trolino! ¡Vaya que llegar! ¡Que llegas, que llegas, que llegas, que llegas, que llegas! ¡Ostras! ¡Que llegas, que llegas, que llegas, que llegas! ¡Venga, Tongo! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Me saco yo antes! No llego, no llego ni... ¡Pilla el tanque, pilla el tanque, pilla el tanque! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ven aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ven aquí, rata! Pilla el tanque, pillado el tanque ¡No! ¡Itro, revientalo, revientalo, revientalo! ¡Toma! ¡Tu casa ya, hombre! no puede ser no puede ser y donde esta timba alguien me lo dice estoy jondido para que no me veas ahi no estas esta abajo esta abajo que me tira esta arriba nooo pero para que me dice que bajes y esta arriba ha subio a por el otro tanque no te tires que no me tirao espérate idiota que no se me da cuenta le iba a robar el tanque el mejor el es el mejor victoria bien riusplay victoria del team troll y los rius chavales vamos por ahi y los troll y los rius dejate un pedazo de like suscribete si nos ha gustado el video y nos vemos en el siguiente chao chao bacalao si si suscríbete toma es real chau 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 como